Dímelo, dímelo, dímelo mi gente. Yo soy el duro trepo, ustedes saben ya, sabiduría, bacanería, abundancia a todo el que vea este video. Dice por aquí, pide perdón a los foques, vuelven a ser compadres. Yailin pide perdón a los foques y vuelven a ser compadres. Entonces, perdonen mi ignorancia, pero last time I checked, lo último que yo me enteré fue de que le hicieron una mala jugada a Yailin. El perdón tenía que ser hacia ella. Como les seguía diciendo, mis cariños, mis amores, yo soy turista. A mí a los foques ni Yailin me van a volver loco. Uno mete la mano al fuego por Foque o mete la mano al fuego por Yailin, usted no está haciendo mucho. ¿Qué es este? Queda uno involucrado. ¡Qué mamá, rabia y de todo! Ustedes son dominicanos, son blancos y se entienden. Resuelvan ustedes como puedan. Muchos mensajes, trepa, pero estamos incómodos, estamos inquietos, mira esto, mira, no se maten por nadie. Y menos a los foques y Yailin que se viven matando y viven haciendo la paz. Entonces, que resuelvan ellos sus cosas, viva y deje vivir. No se lleven ni a los foques ni se lleven a Yailin que están los dos locos. Y están los dos vacilando y todo es marketing y todo es vacilón. ¿Me entiendes? Así que nosotros también vamos a vacilar. ¿Y quiénes son ellos para nosotros no vacilar? Vamos nosotros a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Mentira todo, aquí vamos a gozar todo o nos jodemos todo. Y como estamos, vamos a gozar todo. Es mentira. Es mentira. Gracias.